Oye en el huerto Sufriendo esta pasión Hay un desierto En mi niño corazón Has decidido Que yo no debería vivir Y mi agonía Pronto empezaré a sufrir Y así al calvario De sentir tu desamor Me flagelaron Tu desprecio es mi dolor Y así te amo Aunque digas Que no soy nada Tú eres mi madre Mi alma por ti está coronada Perdónala Señor No sabe lo que hace Es mi crucifixión Y vuelve a ti Mamá Mamá La fecha y el lugar Y así al calvario Voy castigado Por mi madre Entre blasfemias La cruz La cruz Señor Será mi altar Pero veo Y la virgen Y la virgen Mi alma Comienza Desarruya Perdónala Señor Perdónala Señor Te ruego Te ruego Te ruego Le recuerdes Con la vida Que en el cielo Tiene un alma Ya escondida Que la espera Que la espera Para decirle Mamá Perdónala Señor Perdónala Señor